Música Al hacer el ejercicio del Beardog es importante tener en consideración las relaciones de los parámetros antipométricos en cuanto a la longitud del brazo y la longitud del muslo, porque eso va a determinar la posición del tronco. Música Si aumentamos la altura del apoyo de las manos para esta persona, veremos que su tronco se coloca en una posición inclinada. Si lo que queremos es buscar que su tronco permanezca en una posición más horizontal, lo que vamos a hacer es subir la altura de apoyo de las rodillas, manteniendo el apoyo de las manos en el suelo. Y como observamos, se adopta una posición de columna muy alineada y mucho más fácil de controlar. Música En este ejercicio, con una resistencia a través de una goma elástica, vemos que el apoyo de rodillas y manos en el suelo produce una ligera inclinación del tronco. Es importante que la persona domine su cintura escapular y cintura pélvica para poder dominar la posición de la columna vertebral al realizar este, así como otros ejercicios. Música Música Un ejercicio muy interesante es dibujar cuadraditos con la mano y el pie contralateral. Al hacerlo de esta forma se produce un aumento de la activación muscular durante la ejecución de este ejercicio. Música Coordinar ambos movimientos no es relativamente sencillo, por lo tanto, en su aprendizaje es interesante empezar a realizar los cuadraditos, primero solo con el brazo, después solo con la pierna y posteriormente combinar ambas extremidades. Música Música Inicialmente, podríamos ayudar con guías físicas, la ejecución del ejercicio, movilizando la pierna para dibujar los cuadraditos y así tener una información de cómo debe hacerlo antes de intentar ejecutar el ejercicio de forma autónoma. Música 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 Si bien cada persona va a poder realizar este ejercicio de forma más sencilla, en un sentido concreta en un sentido concreto, también sería muy interesante que intente realizar el ejercicio movilizando las extremidades en el sentido contrario. Música Música Antes de empezar a prescribir el ejercicio ejecutado de esta forma, es necesario dominar las formas más básicas del ejercicio para tener un adecuado control postural y poder ejecutarlo de la forma más efectiva y más segura posible. Música 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 Música